Hola, queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal, que le susurró Gubse Ose y al oído de su amo Varys Arduk. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. El último incidente entre Varys Arduk y Gubse Ose, la querida pareja del mundo de la televisión y el cine turco, tuvo un efecto bomba en la agenda de la revista. La pareja, que puso fin a su larga relación en los últimos años, decidió mantener una relación amistosa tras la separación. Sin embargo, un incidente ocurrido recientemente hizo que la pareja volviera a estar en la agenda. Entonces, ¿qué le susurró Gubse Ose y al oído de su ex marido Varys Arduk? Aquí están los detalles. Durante mucho tiempo estuvieron entre las parejas favoritas del mundo de las revistas. La pareja, que frecuentemente salía a la luz con los proyectos en los que participaban juntos y sus publicaciones en las redes sociales, se separó con una decisión repentina. Tras la separación, Varys Arduk inició un nuevo amor con la actriz Elan Sangu y la pareja decidió casarse al poco tiempo. Gubse Ose y, por otro lado, se centró en sus proyectos y su carrera. Sin embargo, a pesar del paso del tiempo, los nombres de Gubse y Varys todavía se mencionaban juntos. Los caminos de Gubse Ose y Varys Arduk se cruzaron recientemente en una invitación especial celebrada en un lugar famoso de Estambul. Los dos, que estaban bastante distantes el uno del otro durante la invitación, comenzaron a charlar sinceramente más tarde esa noche. No pasó desapercibido que Gubse Ose y se inclinó y le susurró algo al oído a Varys Arduk.